Acompáñame en este video porque tenemos un reto que vamos a cumplir. Si quieres enterarte, quedarte y acompáñame. Hola, ¿qué tal visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en Adivinorama. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y bueno, en esta ocasión es un video muy especial, al mismo tiempo muy divertido, porque, pues bueno, Claudia González me ha nominado para poder cumplir con un reto tres propuestas que se han generado. Pues bueno, realmente tengo que agradecer bastante, Claudia, muchísimas gracias por hacerme la invitación, por hacerme la partícipe como número uno de este primer reto y con gusto lo acepto. Y pues bueno, ¿en qué consiste la dinámica? Consiste en utilizar los dulcecitos Skittles, en estos casos voy a utilizar otro que es similar, aunque no encontré esos dulcecitos. Y bueno, el primer dulcecito del color que salga en esta ocasión será para el perfume que es muy favorito mío. Así que vamos a ver cuál es el que sale. Aquí está, totalmente nuevecito. Y sin ver voy a sacar el primer dulce. Aquí tengo algunas opciones, y si no voy a tener que ir y regresar por mis opciones. Y bueno, amarillo. Primer perfume, o el primer dulcecito es de color amarillo, quiere decir que es el perfume de este color que más me gusta. Y bueno, aquí ya lo tengo preparado. Y en esta ocasión seleccioné a Shantun Beonia. Es del catálogo de Fuller. Algunos y algunas de ustedes yo creo que ya lo han de conocer. La verdad es que es un aroma muy favorito. Me gusta. De esta trilogía, como que siento que este perfume llegó a renovar un poquito más esta saga de Shantun. La verdad es que es riquísimo, floral, con rosa, súper, súper explota la peonia. Y pues bueno, este perfume sería uno de mis favoritos en el color amarillo, como la primera dinámica que ha salido en este dulcecito. El segundo dulcecito es para un perfume que no me agrada tanto, que es decir 50-50, ahí mitad-mitad. Bueno, vamos a ver qué número, qué color nos sale. Y vamos a ver. Es un color café, color oscuro. Esto está interesante. Dejen, voy por mi perfume y regreso. Bueno, como tal, no encontré un perfume que sea de color café, que me guste más o menos. Pero voy a intentar escoger un perfume que se acerque más o menos a ese color. Y en este caso voy a poner al perfume de Attraction. Es este, la Attraction Sensation. Es del catálogo de Avon. Y la verdad es que sí, es un perfume que, pues digamos que es 50-50. Pues como todo perfume, tal vez en sus inicios huela muy rico, pero simplemente es ese 50% porque no termina de convencerme. Y es que lo interesante de este perfume es que, pues creo que tenía chocolate, creo que tenía cuero atrevido, ciruela. Y pues bueno, no lo he podido explotar, digamos que al 100%. Lo poco que lo he probado, sí, nada más me ha convencido la mitad, el 50%. Así que, pues bueno, en este caso, digamos que por el color de este dulcecito, colocaré a Attraction de Avon. Y el tercer dulcecito será el color para el perfume que no me agrada nada. Es difícil porque la verdad todos los perfumes que tome mi colección, dentro de lo que cabe, les he encontrado puntos buenos, pero veremos si hay algún en especial que no me agrada para nada. Vamos a ver cuál nos sale. Salió uno de color verde. Y bueno, yo creo que esto ya es destino y sí tenía que ser así. Déjenme ir por mi perfumito y regreso otra vez. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Un dulcecito verde para el perfume que menos me gusta. Y bueno, en esta ocasión, tal vez ya algunos que me han conocido, yo creo que han de tener una ligera idea de cómo cual voy a nombrar. Es del catálogo de Stamjohn para la marca Kiotis. Y es el Belip and You verdecito. Este primer flanque es la verdad es que... Entre más lejos de mí, mejor. Es un perfume que no huele mal, lo tengo que admitir, pero simplemente a mí no me gusta, no me agrada su aroma. Es algo que muy difícilmente yo me pondría. Tiene bastantes notas frutales como sandía, manzana, no sé, hasta melón me huele. Entonces, ese tipo de frutas la verdad es que a mí no me agradan mucho. Bueno, sí me gusta que tengan ese tipo de frutas los perfumes, pero no que predomine bastante esas notas. Ajá, no sé si me doy a entender. El punto es que esté bien balanceado, bien combinado. Y aquí es una explosión resaltante de manzana, de manzana verde, de melón, como de sandía. De ese tipo de frutas así me huele. Y la verdad es que a mí no me gusta, me agobia un poco este perfume. Muy poco lo llevo a tolerar, pero pues bueno, aún así les sigo dando oportunidad de vez en cuando para poder probarlo. Esto ya lo tengo desde el año 2019. Y miren, la verdad es que no le he dado bastante uso, ya se darán cuenta. Pero pues bueno, para el tercer dulcecito de color verde, mi posición o mi perfume que no me agrada tanto será Believe in You. Y pues bueno, visitantes, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta dinámica. La verdad a mí me gustó muchísimo, desde cuando la quería hacer, pero pues por una u otra cosa desafortunadamente no me daba el tiempo. Pero pues bueno, nunca es tarde y hoy es cuando. Y pues bueno, muchísimas gracias, Clau González. Les voy a dejar abajito el link del video de ella por si quieren revisar qué opciones fueron las que les salieron a ella con sus dulcecitos. Y bueno, claramente seguirá esta cadenita porque ahora me toca nominar a alguien. Y bueno, en esta ocasión voy a nominar a mi amiguito y compañero It's My Fair, es decir, Fernando Sandoval. Espero que te atrevas a hacer esta dinámica. Te reto a ti, amiguito, para que tú puedas hacer este reto de los tres dulcecitos con tus tres propuestas de perfumes a ver qué tal salen. Estén pendientes de nuestros canales. No olviden activar notificaciones, dejarnos un bonito comentario, apoyarnos con su like, que eso nos ayudaría bastante. De mi parte ha sido todo. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Nos vemos a la próxima transmisión del Divinero. Cuídense mucho y nos vemos a la otra. Bye. Chau.